Hola, soy María Torre. Los saludo con gran alegría. Soy consultora educativa y mediadora de lectura y pues soy orgullosamente mexicana. ¿Estás listo para el siguiente cuento? Cada año en el mes de septiembre en México celebramos algo. ¿Te acuerdas que celebramos? ¡Claro! Celebramos que somos un país independiente. Celebramos la independencia de México. Y este cuento trata justo de eso, de México como un país independiente. Se llama Reiletes, antojitos y matracas. Me gusta cómo está presentado el título, ¿te fijas? Este libro fue escrito por Emilio Ángel Lome con ilustraciones de Valeria Gallo y está publicado por Editorial SM. Te voy a mostrar también la contraportada. ¿Qué estará comiendo el niño? ¿Puedes adivinar? Y mira lo que hay. Banderitas de colores. Igual que en la portada. Y aquí hay una palabra que nos dice pictogramas. ¿Sabes lo que son los pictogramas? Son dibujos. Te voy a mostrar algunos. Por ejemplo, te fijas que aquí hay un poco de texto, de letras, y después hay algunos dibujos. Sigue habiendo texto y vuelve a ver dibujos. Eso quiere decir que no importa que no sepas leer. Puedes, viendo los dibujos, adivinar lo que dice. Y esos libros son súper interesantes y súper divertidos. Porque un adulto puede leer contigo la parte que está escrita y tú puedes leer o adivinar los dibujos. Te voy a platicar quién es el autor y quién es la ilustradora. Los dos son mexicanos. Y los dos son, pues, jóvenes, por así decirlo. Emilio Ángel Lómez nació en Iguala, Guerrero, en 1965. Es escritor, es compositor, es dramaturgo y es narrador de historias. Se ha especializado en la investigación del arte y la cultura infantil. Principalmente trabaja con la literatura y la música. Y lo que se dice de él es que relaciona el lenguaje literario y la tradición popular. Justo este libro habla de la tradición popular. Relaciona también la prosa y la poesía. La vigilia y la magia. La realidad y el deseo. ¿Y sabes qué? Ha obtenido múltiples premios, tanto en México como a nivel internacional. Él es el autor. Emilio Lómez. La ilustradora se llama Valeria, Valeria Gallo. Es también mexicana. Nació en 1973. Y se dedica a la ilustración principalmente de libros infantiles. Ha colaborado con diferentes editoriales en México, en España y en Brasil. Te voy a enseñar algunas de las ilustraciones que vienen en el libro. Fíjate, es también muy interesante porque en el texto vienen las ilustraciones. Pero en la parte del final vienen dos páginas en donde el vocabulario que viene en dibujo te explica en palabras lo que es. Por ejemplo, vamos a ir adivinando algunos. Este es un capitán. Esto que parece como una fiesta representa una celebración, celebrar. Esta es una fiesta. Este es el fútbol. Este es un desfile. Estos son unos pañuelos. Y este es una peluca. ¿Qué serán estos? Claro que ya adivinaste. Son plátanos. Estos son los portales. En algunas ciudades de México hay construcciones de este tipo, ¿verdad? Los portales. Estas que son unas ventanas. Las tostadas. Los regiletes. ¿Te acuerdas que así se llama el libro? Esa palabra viene en el título, regiletes. Pues bueno, vamos a empezar. De alguna manera es muy interesante porque sabes que el autor trata de hacer como rimas. Entonces, entre las palabras y las imágenes vamos a poder ir haciendo rimas. Y es muy divertido. Empezamos con un libro que habla de la independencia de nuestro país. Y sabes que lo que narra el libro es la historia de un grupo de niños en una escuela que se está preparando para hacer una representación del Día de la Independencia. Y te ha pasado, ¿verdad? Que estás en la escuela y están los papás y la maestra y los niños de otros grupos y después hay pues una fiesta o una convivencia, una celebración. Pues todo eso es lo que nos narra este cuento. Y empieza diciendo, hoy vamos a celebrar el Día de la Independencia. Se aguarda con impaciencia la obra de teatro escolar. Mira a quién tenemos ahí. Me encantan las ilustraciones. Está preparándose con su muñito con los colores verde, blanco y rojo que son los colores de México, ¿verdad? Te fijas qué pelo tan largo. ¡Uy! Aquí hay un animal. ¿Puedes distinguir qué animal es? Leo entonces otra vez. Hoy vamos a festejar el Día de la Independencia. Se aguarda con impaciencia la obra de teatro escolar. Mira, están todos los niños listos. Todos los niños del grupo, del salón. Rostros de héroes nacionales llenan muros y ventanas. Banderitas mexicanas hay en techos. Y, ¿te acuerdas que habíamos visto este dibujo? Portales. Toda nuestra escuela muestra su júbilo tricolor. ¡Apúrense, por favor! Pide a todos. La maestra. Hay rimas, ¿te fijas? Toda nuestra escuela muestra su júbilo tricolor. Por favor, apúrense, por favor. Pide a todos. La maestra. Y mira, ahí está la maestra. ¿Te acuerdas que tenía el pelo muy largo? Se hizo un peinado hermoso con unas trenzas. Y se puso unos moños con colores de México. Y aquí están todos los niños. Están disfrazados, están preparados para representar a algún héroe de la independencia. Recuérdenme a qué hora salgo, repite Pablo Rendón. Lleva peluca y pendón, pues es don Miguel Hidalgo. ¿Puedes ver al niño que lleva la peluca? ¿Y el estandarte? Esa es una representación del estandarte que usó Miguel Hidalgo. Le prueban varios pañuelos encima de la cabeza a Sebastián Oropesa, que va a salir de Morelos. Mira, aquí están los pañuelos y la cabeza. ¿Te fijas? ¿Por qué la obra no ha empezado? Si ya se pasó la hora. Y es que la corregidora fue al... ¿A dónde fue? Al baño. Y no ha regresado. Ahí están todos. ¿Te fijas? Esperando que llegue una niña que fue al baño. Es la que va a representar a la corregidora. Uy, por fin sale del baño. Doña Josefa del baño llegó. La obra comienza. Doña Josefa es Fiorenza Sol Vigil de primer año. Los niños están en primaria. Ha iniciado la función y entre aplausos de la gente, toda la tropa insurgente actúa con gran ilusión. Mira el símbolo de los aplausos. ¿Puedes tú aplaudir? ¿Te fijas también cómo están? Como las ilustraciones que van mostrando, pues, de alguna manera en dónde están, en dónde se encuentran. Aquí están en una casa. Aquí están en el campo. Continuamos. Toca Hidalgo la campana con fervor y patriotismo. Y se visten de heroísmo todos en esta mañana. ¿Viste que tienen ahí a un gallo que canta? Vamos a ver a todos los niños. Mira. Mira el niño que está disfrazado de Miguel Hidalgo. Cómo al tocar la campana se cuelga. Continuamos. El pípila valeroso, allende gran capitán, resuenan talán, talán, las campanas sin reposo. Como Vicente Guerrero, actual bisalberto Soria, que se aprendió de memoria, padre, la patria es primero. Primero. ¿Ya te fijaste en los caballos? Tú puedes hacer uno en casa. Más, Luis Alberto ha olvidado lo que tiene que decir. Su mamá empieza a sufrir cuando él se queda callado. Se le olvidó lo que tenía que decir. Está un poco nervioso. Se le olvidó. La maestra empieza a sudar. Su tía casi se desmaya. Pues dice Alberto, no haya la forma de continuar. Tenemos a la mamá y a la tía. Al fin ha recordado. Y el gran Vicente Guerrero dice, la patria es primero. El aplauso es prolongado. Viva México, se escucha al terminar la función. Late nuestro corazón por aquella heroica batalla. Fue increíble su actuación, dice la maestra Susana. Y una fiesta mexicana inicia a continuación. Todos están listos para la fiesta. Mira, ¿qué está comiendo el señor? ¿Ya vieron? ¿Qué crees que es? Mira, la señora que tiene en la mano. Tacos, tostadas, tamales, esquites, plátanos fritos, aguas frescas y exquisitos, platillos tradicionales. Todos esos son platillos tradicionales de México, ¿verdad? Mientras su papá le da apapachos y besos, Miguel Hidalgo y Costilla le da un beso a su mamá. Con el pañuelo de helado, don José María Morelos se come un par de buñuelos y un sabroso champurrado. ¡Mmm! Mira qué rico. Aquí está la señora con el comal. El niño Allende con brio corretea a Josefa Ortiz, que se ríe y baila feliz el jarabe tapatío. ¿Te acuerdas que así se llama un baile de México? Pues mira, aquí están bailando el jarabe tapatío. Y don Vicente Guerrero está jugando fútbol y nadie le mete gol porque es el mejor portero. Esta noche, entre antojitos, matracas y reguiletes y una llovizna de cohete, escucharemos el grito. Todos están preparando, ¿verdad? Para cuando griten ¡Viva México! En alegre convivencia, mañana al desfile iremos y juntos gritaremos ¡Que viva la independencia! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Volvemos a ver el vocabulario. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Qué manera tan creativa, ¿verdad? De hacernos recordar el día de la independencia de México. Seguramente tú, ¿alguna vez has participado en alguna obra de teatro escolar? ¿O te gustaría participar si no has participado nunca? A lo mejor en casa, con las personas de tu familia, puedes organizar alguna obra de teatro, alguna representación. O a lo mejor como a los niños te gusta disfrazarte con cosas muy sencillas, como un pañuelo, a lo mejor un pantalón diferente, ponerte algo en la espalda. Es la manera de divertirse, ¿verdad? Y a mí me encanta, en este libro me encanta como todos representan algún personaje importante de la independencia. Y entonces está la corregidora, el cura Hidalgo, el Pí, Pila, etcétera. Pues esto nos hace recordar lo maravilloso que es ser un país independiente. Y vamos al siguiente cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!